Hola, mi nombre es Ignacio Fuentealba, chef chocolatero de Nubucover Chocolat. Hoy les vengo a presentar una receta que se llama Tabletas de Halloween. En esta receta ocuparemos nuestro chocolate blanco al 29% de cacao certificado sin gluten. En el costado de nuestro envase encontrarán un QR que les dará acceso tanto a la información nutricional, a nuestras redes sociales y sobre todo a nuestra página web. Pero antes de ir a nuestra receta recuerda suscribirte en nuestra red social Nubucover Chocolat dando clic en la campanita en la parte inferior de la pantalla. Y ahora vamos con la receta. Bueno, vamos ahora con nuestra tableta de Halloween. Nuestra tableta la vamos a pintar con los colores característicos de esa festividad, con naranjo y negro. Tenemos nuestra manteca de cacao coloreada de color negro. Recuerden, siempre templada a 45-50 grados subimos la temperatura, luego la bajamos a 27 grados y la trabajamos a 29-30 grados aproximadamente. Entonces, comenzamos pintando. Pintamos de color negro. Recuerden siempre, muy importante, las terminaciones del molde, las puntas sobre todo. Una vez que ya tengamos todas las cavidades pintadas, vamos a volver nuestro molde al refrigerador o lo pueden dejar también cristalizando a temperatura ambiente. Y una vez que cristalice, vamos con nuestro segundo color naranjo. Bueno, continuamos con el segundo color de nuestra tableta de Halloween. El primero negro en las cavidades y ahora vamos con el segundo color, que es el color naranjo. Con nuestra manteca de cacao, ya templada de color naranjo, colocamos un poco aquí en la cavidad, limpiamos bien y como yo quiero pintar la totalidad de la cavidad del molde, lo coloco frente a mí a 30-40 centímetros y lo pinto. Limpiamos bien, damos vuelta y volvemos a hacer lo mismo hasta que nuestro molde queda completamente limpio. Y ahora ya podemos templar nuestro chocolate no cover. Bueno, vamos a proceder a templar nuestro chocolate blanco al 29% de no cover, certificado sin gluten. Para eso vamos a ocupar alrededor de unos 700 gramos de chocolate, aunque ustedes en casa pueden hacerlo fácilmente con 400-500 gramos, queda cómodo templar chocolate. Entonces vamos a colocar en nuestro bowl 700 gramos de chocolate blanco al 29% de no cover. Bueno, ya tenemos nuestro chocolate blanco no cover al 29% sin gluten, listo para llevar al mármol. Lo sacamos, lo retiramos del baño María. Nos preocupamos bien de secar la base del molde, porque generalmente queda con un poco de agua. Y luego que nos cercioramos de que el agua ya no está presente, vamos a nuestro mármol, siempre moviendo el chocolate, siempre hay que mover el chocolate, y damos vuelta dos tercios del chocolate blanco en el cover en el mármol. Lo que nos queda en el bowl, el tercio que nos queda en el bowl, lo juntamos para que conserve la temperatura. Y luego que tenemos acá nuestro chocolate en la base, lo estiramos, siempre cubriendo la mayor superficie posible. Luego movemos. Muy importante que la bajada de la temperatura sea estrictamente a 27 grados, siempre moviendo el chocolate. Ya estamos listos en 27 grados. Ahora, siempre aquí, lo recomendable es estirar, estirar nuestro chocolate, hacer una línea, cortamos, nos quedamos solo con una parte, y volvemos, limpiamos, vamos con una segunda parte, siempre moviendo, y luego juntamos y venimos y limpiamos. Movemos, y el resultado final debiese ser 29,5 grados. Y una vez que lo tenemos ya a 29, 30 grados, nuestro chocolate blanco NeuCover, ya podemos usarlo, en este caso, en nuestras tabletas. Una vez que ya tenemos cristalizada nuestra manteca de cacao coloreada con naranjo y negro, vamos al siguiente paso de nuestra tableta de Halloween, y vamos a colocarle nuestro chocolate blanco NeuCover al 29% certificado sin gluten. Una vez que ya tiene suficiente, nos vamos al costado, y aquí bajamos un poquitito más la velocidad, en nuestra última tableta, cortamos la gota, dejamos a un lado, golpeamos, siempre hay que cerciorarse de que el aire salga completamente de nuestra tableta de chocolate. Una vez que vemos que ya nos sale más aire de nuestra tableta, venimos con nuestra raspa o nuestra espátula chocolatera, y tomamos nuestro molde, y raspamos toda la superficie, sacamos todo el exceso, y dejamos, nos olvidamos del exceso que sacamos, y nos quedamos aquí con nuestra tableta, esperamos a que nuestro chocolate cristalice, pero antes vamos a agregar un elemento sorpresa a nuestra preparación, que son estos transfer, son unas pequeñas calabazas, y las colocamos aquí en la base de nuestro chocolate. Ahí, las colocamos aquí, aplastamos levemente, ahí, no es necesario que todo el transfer toque el chocolate, porque solamente necesitamos que la parte que toque el chocolate sea donde está el dibujo que nosotros queremos mostrar. Entonces ahora, una vez que hemos aplicado nuestro chocolate en el cover blanco el 29%, lo colocamos a cristalizar, lo dejamos cristalizando a temperatura ambiente, o también pues podemos, si quieren apurar el proceso, y dejarlo enfriando en su nevera. Llegamos al momento del desmolde de nuestra tableta de Halloween, recuerden que la refrigeramos un momento para llevar a la cristalización del chocolate, y ahora nuestra próxima misión es desmoldarlo. Y para desmoldarlo nosotros lo primero que hacemos es moverlo un poco, levemente, súper suave, vamos a escuchar que hay un pequeño crujido en el molde, que es un despegue que hace el chocolate al momento de sacarlo, y luego de eso lo vamos a dar vuelta, y una vez que lo demos vuelta se debiesen despegar las tabletas. Entonces, vamos a desmoldarlo, van a ver ustedes que quedan los colores representativos de Halloween. Yo no quise sacar el transfer primero, ¿por qué? Porque al momento de desmoldar puede producirse que la manteca de cacao de la calabaza al contacto con el chocolate al desmoldarlo se trice o se salga. Entonces, una vez que yo desmoldé, tomo mi chocolate, lo doy vuelta, despacio, con mucho cuidado para que no se salga la manteca con la que pintamos el molde. Y ahora, con mucho cuidadito yo voy, tomo mi transfer, saco, despego, también, con mucho cuidado tomo mi transfer, despego. Bueno, y así es como llegamos al final de nuestra receta con nuestras tabletas de Halloween. Recuerda suscribirte en nuestro canal de YouTube New Cover Chocolate haciendo clic en la campanita que sale en la parte inferior de la pantalla. Mi nombre es Ignacio Fuentealba, chef chocolatier de New Cover Chocolate y nos vemos en una próxima oportunidad.